un cliente me trajo estos tenis Jordan para hacerles un cambio de suela como ustedes pueden ver estos tenis se están desbaratando se están desmoronando y esto pasa frecuentemente hoy en día porque las personas piensan coleccionar los tenis y piensan que a través del tiempo los van a valer mucho y si si valen ok no digo que no pero los tenis se hicieron para usarlos así que tienen que darles uso para poder este que las suelas estén en buenas condiciones porque se tienen que humedecer las suelas con tu propio sudor de tu pie aunque no lo creas ahora estos zapatos ya los conocen como cáncer de suela si cuando les pega eso que se están desmoronando que no lo digo yo ya lo dice toda la plebada prácticamente así que yo me tengo que adaptar a lo que está pasando ahora bien estos tenis no son de piel son de tela que asimilan ser no but o ante ok ahora yo los tengo que desarmar con mucho cuidado porque estos tenis prácticamente se estaban desbaratando y al trabajarlo tengo que trabajarlo con mucho pero mucho cuidado y tratar de hacer las cosas bien hechas porque porque si no las haces bien hechas desde un principio no te van a salir nunca ahora bien quiero hacer una pequeña pausa porque en veces me agarro pensando si realmente vale la pena crear contenido para esta plataforma porque hay veces que este contenido no se lo muestra a las personas que me están siguiendo y eso es muy grave sí porque para qué sirve tener cuatro millones y pico de seguidores si esta plataforma no se los va a mostrar a las personas que me están siguiendo se lo muestra a otras 100 personas que no me están siguiendo y si esas personas no interactúan con el video pues prácticamente el video se va a quedar estancado y hay veces que yo me esfuerzo mucho en traerles un contenido fresco novedoso y creativo y más que nada educativo para esta plataforma así como lo pueden ver en todos mis videos trato de enseñarles las cosas que se pueden hacer y si yo sé que todo está cambiando hoy en día pero pues tan siquiera pues que se lo muestre las personas que me están siguiendo o sea nada le cuesta esta plataforma pero pues desafortunadamente ya no sé ni qué pensar pero en fin no nos vamos a quejar simplemente me agarro pensando si vale la pena como por ejemplo ahorita como por ejemplo ahorita ya estamos poniéndole las suelas a estos tenis y después lo vamos a empezar a coser ok y si tenemos que calentar otra vez las suelas para empezar a pegarlos y después vamos a coserlos a mano porque se tiene que hacer artesanalmente estas costuras para dejar otra vez el zapato intacto tal y como lo venía y después de que pongamos nosotros eso nosotros le tenemos que dar una buena limpiadita remover el pegamento y después darle una pintadita un retoque de pintura para que queden otra vez bonitos ok si recuerda que si te está gustando comenta comparte regala online porque esto ayuda bastante a que este contenido se siga mostrando con más personas totalmente diferentes ok te recuerdo porque esto lo está cambiando la plataforma y si no hacemos eso si no compartimos o no comentamos no se muestra el contenido aquí ya les estoy prácticamente dando el terminado final a los tenis y espero que te haya gustado este video de pieza a cabeza porque tratamos de hacer las cosas bien hechas o mejor no hacemos ni madre si recuerda que no cualquier harina hace hot que mira hasta agua protectora le pusimos a los tenis para que quedaran otra vez bonitos eh que tal eh chingones no eh papá listo para usarse hasta luego te gusta eh chingona bye